Estaba hace más de un año abandonado los estacionamientos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación hasta que la mañana de este miércoles un grupo de encapuchados lo sacó a la calle y lo quemó por completo. El automóvil pertenecía a un profesor de música del plantel educacional. Las personas por el hecho de estar encapuchadas son difíciles de identificar. Entonces yo mal podría afirmar que se trata de alumnos de nuestra universidad. ¿Tampoco descartarlo? Tampoco descartarlo, pero en modo alguno afirmarlo. La manifestación ocurre en medio de que a través de internet un grupo de anarquistas convocara manifestaciones entre el 10 y el 20 de abril en apoyo a personas encarceladas por este tipo de casos. Y el día antes de la marcha, convocada por los estudiantes para este jueves. La verdad las cosas que siempre por las redes sociales aparecen bastantes llamados de tipos para hacer desorden o como usted dice, aplicarse en algún tipo de manifestación. Pero en este caso particular no encontramos absolutamente nada, ningún indicio que diga que puede ser parte de esto. Pese a que Carabineros tampoco adjudicó el incidente, este lienzo podría dar algunas luces. En él se menciona a Natalia Casanova, Juan Flores y Guillermo Durán. Los dos primeros están en prisión preventiva mientras son investigados por la colocación de bombas en Santiago, mientras que Durán cumple arresto domiciliar o total. Imputados que a principios de abril publicaron un texto en apoyo a esta movilización. Hace unos días atrás se habían efectuado estas comunicaciones a través de las redes sociales. Entendemos que los equipos policiales, sobre todo los equipos de inteligencia, estaban manejando esta información. La labor preventiva respecto a los delitos es una labor que le corresponde a Carabineros de Investigaciones. En ese sentido, en la prevención de los delitos nosotros no tenemos mayor participación. Nosotros solamente intervenimos una vez que se ha producido un hecho que reviste caracteres de delito para investigarlo. El 13 de abril, Casanova y Flores comenzaron una huelga de hambre líquida luego de que Enrique Guzmán fuera formalizado por haber participado presuntamente en la colocación de una bomba en la primera comisaría de Santiago. Paula Mancilla, CNN Chile.